Porque como establecimos anteriormente, estábamos muertos en nuestros deleitos y pecados. Uno que está muerto no puede él mismo resucitarse. Por eso el Señor primeramente entiende que estamos así de perdidos, que no tenemos otra opción más que Él. Es el que nos busca y nos sigue. Y no nos busca y nos sigue para darnos patadas, sino como dices tú, nos ahoga en un océano de gracia. Hola, bienvenidos al podcast de Milk and Me, a serie en español. Esta es la segunda parte del episodio o el tema Solo por la Gracia. Si no has mirado la primera parte, regresa, mira la primera y luego acompáñanos para terminar. Dios te bendiga. Aún caminando este evangelio, caminando la vida cristiana, cada paso es preparado por Dios. Cada paso que uno toma, el Señor ya planeó para eso. Y seguramente en este lado del cielo, en esta vida, se va a mirar como que estamos obrando por nuestra propia voluntad y nuestro propio deseo. Aún el deseo de seguir a Dios no es algo que me nació a mí de un día al otro. Fue la obra de Dios que hizo una transformación en mi corazón, en los corazones de cualquier cristiano, que causó para nosotros que caminar hacia Dios, para poder tomar esas decisiones a servirle a Dios. Y déjame decirte, muchas veces ni voluntariamente quiero caminar esos pasos. Pero el que no me deja es el Espíritu Santo. El que no me deja es Cristo que vive en mí. Porque si fuera por mí, feliz estaría yo en mi casa ahorita. Feliz estaría yo mirando una película en vez de leer las escrituras. Pero es cuando entra el Espíritu Santo y trabaja en tu corazón y te da la convicción. Y dice, hey, muchacho, despiértate, ponte a estudiar. Hey, muchacho, ve y háblale a alguien de mí. Y no viene de mí, sino viene de Cristo que vive en mí. Una pregunta que me hicieron una vez es, entonces, si es gracia, ¿podemos confiar solo en la gracia? Y pecar tanto como queramos. Hay respuesta para eso. Pablo nos responde eso. Y vamos a tomar dos partes bíblicas. En Gálatas 5.24 dice, Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Los que son de Cristo Jesús hemos crucificado. Lo acabamos de leer en Gálatas 2.20. Yo fui crucificado con Cristo Jesús. Y ahora yo no vivo. Él vive en mí. Y nos vuelve a repetir esto. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne y nuestras pasiones. Es difícil. Vamos a ser tentados. Vamos a pecar. Si algún día te dice un precador, un cristiano, lo que sea, que ahora que has entregado tu vida, no debes pecar. Ya no peques. Ya no peques porque vas a perder tu... Somos humanos. Estamos en una carne pecanimosa. Es una carne imperfecta. Es un cuerpo imperfecto. En Romanos 5.20 en adelante dice, La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, disculpen, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. El propósito de la ley es para decirnos qué tan sonsos e inmundos somos. Es la razón por la ley. Dios nos dio la ley para decirnos, este es mi estandarte. Es lo que yo quiero. Es donde estoy yo. Ustedes no pueden ni alcanzar ni la primera, ni el primer punto. No pueden perfeccionarse ni un por ciento. Es por eso que Jesús dijo, yo vine a cumplir la ley. Yo no la vine a quitar, la vine a cumplir. Es importante la ley para los cristianos también. No es que nosotros debemos de memorizárnoslas con el propósito de cumplirla, sino que debemos de recordarnos qué tan inmundos somos y qué tan bonita fue y es la gracia de Dios que aún siendo pecadores nos amó y nos enseñó ese amor cuando Cristo murió por nosotros. En Romanos 6.1, seguimos adelante, dice ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos, continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ninguna, de ningún modo. Nosotros que hemos muertos al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte. A fin de como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. ¿Qué diremos entonces? ¿Qué onda, man? ¿Pecamos? De ningún modo. De ningún modo. Una, mi pastor en California, siempre que predicaba sobre esta parte, siempre decía lo mismo y como me encanta de recordarlo. Leía esto y dice ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. No way, José. Siempre decía eso y siempre me hacía reír. Sí, porque hay muchos que cuando hablas sobre la gracia y la salvación que no es por obras, que la salvación es un trabajo solamente por Dios que no se pierde. Ese es uno de los puntos que usan como para para alegar contra esta doctrina y decir oh, ahora puedes pecar todo lo que quieras porque pues no vas a no vas a perder tu salvación. Ahora, ¿qué importa? No, no, no. De hecho, lo opuesto es lo que sucede. Cuando uno entiende como dices tú, la ley y la ley te recuerda de qué tan qué tan inmundo somos corremos hacia la gracia de Dios y no queremos pecar por su gracia y es algo que al principio para mí fue muy difícil para entender porque por muchos años yo yo pensaba que estaba fuera de la gracia de Dios. Casi me recuerdo lo que hablan sobre Martín Lutero que 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 estaba tan estresado porque podía nombrar cada pecado. Yo de la misma manera decía ¿cómo cómo yo pues ahora caí ahora pequé ¿qué tengo que hacer para volver a esa gracia? ¿no? Sobreabunda esa gracia. esa gracia cubre todo y ahora que entiendo eso más rápidamente y más con más fuerza corro hacia la gracia de Dios. Entonces nos encontramos con la pregunta ¿entonces dónde entran las buenas obras? ¿es importante para un cristiano hacer buenas obras? Claro que sí. Claro que sí. Y si un cristiano es salvo por la gracia ¿no deberíamos buscar las buenas obras? Claro. Las buenas obras las buenas obras son en realidad una parte importante de la vida del cristiano. Sin embargo no es lo que nos salva. Ya hemos establecido que las obras no no cuentan hacia nuestra salvación. Ya. Algunos creen que debemos creer y obedecer para ser salvos. Sin embargo la Biblia nos enseña que porque creemos obedecemos. En Juan 15 10 Jesús dijo si guardan mis mandamientos permanecerán en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. No es decir que el Padre echaría fuera a Jesús si no sigue sus mandamientos pero Jesús obedeció en esta tierra porque el amor entre él y el Padre era tan genuino era tan importante era tan grande que él se sometió a la voluntad del Padre y es lo mismo que pasa en la vida de un cristiano que nosotros amamos a Jesús y es un amor tan tan intenso tan tan palpable que hemos decidido yo quiero obedecerle yo yo quiero estar con él yo quiero hacer los deseos de su voluntad fuera mis deseos mis deseos mis deseos quieren que les sea honesto mis deseos carnales serían ser un millonario tener mujeres tener casas y carros es lo que yo quería antes de antes de en verdad conocer a mi Salvador y ahora pienso en esas cosas y me da me da un asco basura son basura yo quiero obedecerle yo quiero verle como como va ese canto o yo quiero verle ver al Salvador quiero ver su rostro lleno de amor en aquel gran día en aquel gran día oe de cantar pero es algo tan bonito para un cristiano obedecer a nuestro Salvador es hacer su voluntad es rendirnos ante los pies del Padre y clamarle santo 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 porque es él porque es él él es el principio de esta obra y y no es por orgullo no es para decir mírame a mi Dios no es simplemente gratitud y aceptar de esa gracia bueno en 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 Romanos 6 11 dice así también ustedes considérense muertos para el pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús es la importancia de entender que como cristianos debemos obedecer debemos perseverar en esta salvación no porque porque si no porque tenemos miedo de perder esta salvación nuestra salvación no está segura Jesús lo dijo todo lo que el padre me da en mi mano ninguno no perderé ninguno no perderé ninguno al menos que yo no sepa de algún pecado que es más fuerte que el sacrificio de Cristo o una persona que al por alguna razón tomó suficientes steroids y ahora es más fuerte que Cristo y él se puede soltar del agarre de Cristo Jesús es claro él no va a perder ninguno el padre nos nos regaló a Cristo y él nos tomó en sus manos no hay nada que nos pueda quebrantar de ese agarre y por eso debemos tomar nuestros tomarnos nosotros como muertos para el pecado vamos a pecar hermanos vamos a pecar eso es importante saber pero con que ese pecado nos lleve a rendirnos a los pies de Jesús en arrepentimiento no en tristeza porque hemos perdido nuestro pecado no David cuando él pecó él dijo no quites de mí tu espíritu santo sino devuélveme el gozo de tu salvación es importante en salmo 51 es lo que dice es importante entender que David dijo no quites de mí tu espíritu santo él pecó y todavía tenía el espíritu santo no lo perdió simplemente perdió el gozo el gozo de la salvación no perdió la salvación perdió disfrutar esa emoción de ser salvo era salvo no lo quitó del libro de la vida perdió el gozo y pidió que se lo devuelva y obvio si miramos el resto de sus salmos y su vida tenía el gozo del señor si y se puede aplicar en nuestra vida real como un cristiano ciertamente yo cuando he llegado a ese punto como David muy claramente yo recuerdo esa clase de tristeza porque realmente sientes que estás perdido que has perdido tu salvación pero cuando entiendes de esa gracia entiendes que si estás seguro en el señor te lleva hacia los brazos de Jesús es es como estábamos diciendo en el principio del hijo pródigo el hijo pródigo se le prendió el foco en la en la cabeza y dijo que estoy haciendo aquí entre los cerdos lo mismo como un cristiano que se encuentra en un pecado dice no quiero estar aquí en las en la casa de mi padre tenía todo de la misma manera un cristiano se encuentra en su pecado y corre huye de su pecado hacia las manos de Dios hemos perdido algo pero no hemos perdido el amor de Cristo romanos 8 habla de eso no hay condenación en mateo 3 llegando para atrás a las obras en mateo 3 7 dice esto estamos hablando de los fariseos de juan del bautismo nomás para que empiecen a entender un poquito pero vamos a leer pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo les dijo camada de víboras voy a empezar a usar ese término está en la biblia si está en la biblia lo puedo usar quien les enseñó a oír de la ira que está al venir por tanto den frutos dignos de arrepentimiento y no piensen que pueden decirse a sí mismo tenemos a abraham por padre porque les dijo que dios puede levantar a hijos a hijos a abraham de estas piedras él les dijo quien les dijo que nomás podían venir y bautizarse y ya quien les dijo no paren de decir paren de pensar que porque son al lineaje de abraham son salvos enseñen frutos de arrepentimiento si son arrepentidos enseña el fruto es lo importante de la vida del cristiano yo puedo decir que soy salvo pero si mis frutos te enseña otra cosa yo puedo llegar a la iglesia ojo ojo yo puedo llegar a la iglesia y decir bendiciones paz de cristo Dios los bendiga y en mi vida personal ser un cerdo un marano y llevarle y si miro a alguien que no me gusta tomarle voltearme la cabeza y ir a otro lado enseñen fruto de arrepentimiento el cristiano quiere enseñar ese fruto si no no hay ninguna persona que yo no he visto en mucho tiempo y los miro en la tienda yo quiero decirle hey como estas bro que onda man hace mucho que no te veo como estas como esta tu alma si conocen a uno de mis amigos ya se cansan no quieren porque yo les dije hey como esta tu alma como como esta bro como esta tu camino con el señor bueno tu sabes no pues no se por eso te estoy preguntando mano debemos enseñar fruto gracias a Dios por hermanos así amigos así que que en esos momentos quizás piensas que son enfadosos pero ya después aprendes a apreciar esa clase de amistad si si la verdad que si porque yo 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 beneficio mucho de ello especialmente cuando se que he hecho mal cuando se que he pecado a veces no quiero hablar con mis brothers a veces no quiero hablar con Aldo con Andres con LJ no quiero porque yo se que van a sacar algo y mejor me quiero quedar en mi cuarto pero a veces me esfuerzo a tomar esa relación porque necesito que saque a la luz lo que tengo en mi corazón necesito arrepentirme no no puedo no puedo estarme quieto si miré a alguien o o si pensé algo de alguien o lo que sea no puedo quedarme quieto tengo que que hacer algo como que si y a veces vuelvo a pensar bueno pues que voy a hacer si todo lo que puedo hacer es confesarme ante Dios pedirle perdón y entender que su gracia es suficiente que su gracia que su bondad es 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 un océano o sea una cosa que me que me gusta y lo voy a le dije al hermano Andrés que no lo iba a hacer pero lo voy a lo voy a hacer hazlo hermano hazlo en el salmo 23 esto es lo que me gusta en salmo 23 versículo 6 dice ciertamente la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del señor moraré por largos días esta bondad esta gracia del señor no es esto que nos dice que me seguirán no no es como un hijo al padre que lo siguen de la mano y que y que y que el hijo va a seguir al padre que lo está liberando no este es un es como un perro de casa que va y te persigue y te tumba donde estás en tu pecado te tumba la bondad y la misericordia te tumba donde estás y te ahoga en un océano de gracia es lo que pasa con un cristiano es lo que el espíritu nos hace nos libera y y y nos perdona porque nos libera y nos perdona no hay nada que nosotros tenemos que hacer para esto hermano que que dios en otra religión hace eso por ti en otra religión y en las religiones falsas que predican según la biblia ellos le dicen nosotros tenemos que ir nosotros la bondad y la misericordia te persiguen te seguirán no dice que nosotros le vamos a dar o los vamos a aceptar le vamos a dar chance nos va a seguir porque nos va a seguir nos va a perdonar y amar porque nos va a perdonar y amar no sé si es en Deuteronomio 6 o en 7 pero dios le dice a Israel te amo porque te amo no te escogí porque eres el gran el más grande no te escogí te amo porque te amo quienes somos nosotros para decirle al señor porque quienes somos nosotros para discutir con el señor sobre eso y es muy cierto lo que dice él es él es el que nos sigue él es el que nos busca porque como establecimos anteriormente estamos muertos en nuestros deleitos y pecados uno que que está muerto no puede él mismo resucitarse por eso el señor primeramente entiende que estamos así de perdidos que no tenemos otra opción más que él es el que nos busca y nos sigue y no nos busca y nos sigue para darnos patadas sino como dices tú nos ahoga en un océano de gracia un teólogo vamos a mirar a Juan 3 16 por un ratito la gracia dijimos en el principio es un favor que no merecemos y un teólogo dijo un predicador estaba escuchando una predicación y dijo algo que me interesó mucho que no lo había pensado de esta manera dijo nosotros no hemos recibido la gracia porque Jesús murió Jesús murió porque hemos recibido la gracia y en Juan 3 16 nos dice que tanto nos amó Dios que fue tanto que mandó a su hijo al mundo porque Dios nos amó aún siendo tan viles y miserables Juan 3 16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito él lo envió en Isaías 53 10 dice que él le plasió quebrantarlo a él le plasió aplastarlo le dio su ira Jesús tomó la ira del padre que tenía contra nosotros y recibimos esa gracia Jesús murió porque Dios eligió darnos gracia y es por eso que la tenemos sí ahora la cosa lamentable ahí es que hay muchos que no han aceptado esa gracia y la ira está sobre de ellos y es algo que me pongo a pensar cómo puede uno escuchar de esta gracia cómo uno puede escuchar de esta obra tan grande que hizo Jesús en la cruz y rechazarlo pero la la biblia dice claramente que va a haber muchos que que lo rechazan y lo odian y por qué la gracia en tido 2 11 dice porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y salvador Cristo Jesús Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya celoso de buenas obras esto habla exhorta y reprende con toda autoridad que nadie te menosprecie esto lo está diciendo a a a Pablo Atito esto habla esto exhorta con esto reprende las personas diles la gracia de Dios se manifestó para traernos la salvación para eso es la gracia para eso se manifestó para eso vino Jesús para traernos la salvación para demostrarnos que sólo Él es el camino al Padre que no hay ningún otro ningún otro camino ninguna otra manera que alguien puede muchos dicen ah pues es que hay muchos hay muchos caminos al Padre muchos caminos al cielo y la verdad de Él pues esa es su verdad déjalo creer al cabo que Dios nos ama a todos eso no es lo que dice la Biblia hay ira reservada para los que rechazan a Jesús para los que rechazan esta gracia hay una hay un dicho latín que los reformadores usaron en latín se dice post tenebrous lux que viene siendo después de las tinieblas hay luz o después de la oscuridad hay luz la oscuridad siendo nuestra vida de muerte en pecado que tenemos la ira de Dios sobre nuestras cabezas pero después de salir de esa oscuridad y llegamos a la luz de Cristo Jesús sales de esa tiniebla a la luz de Cristo es una obra una vez más que solamente Cristo hace y hizo en la cruz y yo nomás quiero animar a cualquiera que nos esté escuchando en esta tarde si no conoces si no has escuchado este mensaje piénselo piénselo y no lo piense mucho acéptalo acepta esta luz de Cristo para el cristiano entonces vamos a ver tres y con esto acabo de veras les prometo vamos a ver romanos 8 1 que pasa si peco puedo caer de la gracia hermanos pablo dice por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte no hay condenación para ti mi hermano mi hermana si has creído en Jesús no hay condenación eres libre del pecado eres libre del agarre del infierno eres libre de la muerte eres libre vas a pecar claro que si vas a pecar no has sido glorificado pero que no que no te detenga que no pienses bueno pues si sigo en pecado y sigo en pecado y sigo en pecado pues en realidad no soy salvo ahora si sigues disfrutando y disfrutando y cha 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 y acá y allá hay una pregunta que hacer si no amas a Cristo y las cosas de Dios hay una pregunta que hacer y a mi me encantaría tener esa conversación contigo o ve a tu líder ve con tu hermano en Cristo en en primera de Juan capítulo 2 del 1 al 2 dice hijitos míos os escribo estas cosas para que no peguéis y si alguno peca abogado tenemos para con el padre a Jesucristo el justo y el mismo es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros sino también por los pecados de todo el mundo tenemos un abogado Jesucristo el justo el único justo el justo de justos el perfecto está continuamente intercediendo por ti y por mi ante el padre en Tito 3 5 al 7 dice él nos salvó no sobre la base de obras que nosotros hicimos en justicia sino según su misericordia por el lavamiento por el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo el cual derramó abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador para que justificados por su gracia seremos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna nosotros hemos sido herederos hemos sido justificados por su gracia no hay nada más que te justifique no hay nada más que te pueda dar entrada al padre sino a la justificación que se encuentra solo en la obra y en la persona de Jesucristo por su gracia por gracia hemos sido salvos mediante la fe Aldo y que de la fe y que de la fe pues eso van a tener que esperarse porque es en este en estos episodios que siguen estamos hablando sobre las solas escrituras digo las cinco solas disculpe las cinco solas que ya cubrimos la sola escritura sola ahora sola por la gracia y la que sigue sola por la fe hay mucho que hablar ahí y para mí fue un poco difícil separar la gracia y la fe porque como vamos a ver y lo hemos mencionado poquito en este episodio casi van juntos la fe y la gracia pero para la próxima vamos a hablar sobre la fe y espero que no nos tardemos seis meses para grabar el siguiente episodio como les decimos mil disculpas por tardarnos tanto los hemos escuchado y solo lo que podemos prometer es que vamos a seguir intentando si el señor nos lleva pues gloria a dios y si dios nos deja y nos da la oportunidad aquí estaremos pero el próximo episodio será solo por la fe acompáñenos acompáñenos porque hay mucho que que hablar de la fe de las obras más la fe de de que que es la falsa fe puede alguien tener fe en en una en una parte de su vida y luego perder la fe vamos a hablar de todo eso muchas gracias por estar con nosotros nos vemos